¿Qué tal amigos de Revista Q? Nos encontramos con uno de los máximos símbolos de lo que es la holística, lo que es la paz, lo que es la tranquilidad, el yoga, el idioma que él maneja con su cuerpo, con su mente, con sus palabras. ¿Qué pasó mi querido Alejandro Maldonado? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí en León. Dímelo. No, 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 tú, tú dime. No, que es un gusto regresar siempre acá y ver que cada vez que venimos hay más gente interesada en estos temas, me fascina. Oye, lo que hemos visto ahora que estás otorgándole la posibilidad a la gente de León de ofrecerles un recinto de paz, de tranquilidad, ¿cómo logras darle tanta, tanta buena energía a la gente? No, pues, más bien nos damos la oportunidad entre todos, ¿no? Yo les agradezco mucho que me den el chance de guiarlos a través de estas técnicas y esta filosofía para no deschavetarnos y tener un poquito de más equilibrio dentro de nuestra vida. Y lo consigo a base de mi propia experiencia porque no comparto nada que aprendí en el libro y yo no practiqué o que me enseñó alguien y nunca lo puse yo realmente a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la conexión que hay con la gente es que hablo desde mi verdad, desde cosas que yo hago y que me han funcionado para provocarme bienestar. Porque es muy fácil de repente estar mal sin darnos cuenta y cuando nos damos cuenta ya es porque tenemos un malestar tremendo, ya sea emocional, mental o físico. Entonces, es desde ahí, compartiendo desde mi experiencia. Oye, lo que me he percatado es que aunque eres un tipo galán, sexy, eres muy respetuoso de las mujeres. Eso me encantó. De los hombres, de los niños, de la gente mayor, de los animales. Pues sí, ¿qué te digo? Lo practico en mí y entonces no le hago a los demás lo que no me gustaría que me hicieran. Oye, en esta situación actual que vive el mundo, se está padeciendo mucho enfermedades como el cáncer. ¿Qué opinas tú de esa enfermedad mortal, de ese sicario que está por todos lados? Bueno, yo creo que tiene que ver con mucho desbalance que hay. Sin ninguna duda sigue siendo un misterio, seguirá haciéndolo. Pero sí podemos hacer mucho para contrarrestar la posibilidad de desarrollar esto, ya sea porque dejamos que se nos junten los sentimientos, los resentimientos, cargas que traemos, cosas que no exteriorizamos. Tenemos una alimentación muy desbalanceada. Son varios elementos, ¿no? Lo que consumimos a nivel mental. Todo eso de alguna forma va dando lugar a que sea más fácil que podamos desarrollar una enfermedad de esta naturaleza. Mientras más pongamos atención y mantener un balance, creo que más sano. ¿Qué opinas del automasoquismo? Que lo hay y mucho. Que es parte de las telenovelas. No, yo creo que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Ese es el punto. Y sin querer nos torturamos solitos y nos complicamos la vida y hacemos una montaña de una piedrita. Y vamos ahí con esa montaña, torturándonos día con día y las cosas que le vamos agregando. Creo que es uno de los males que más nos aquejan. Que solitos dejamos de darle el sentido a la vida que debería tener. Y le damos uno fútil, que no tiene, que no es. Entonces, tomamos por vida lo que no es vida. Pero no te das cuenta, no quieres que te pase eso. Tú no quieres estar viviendo eso. Pero, una, a veces no nos damos cuenta y luego cuando nos damos cuenta no sabemos ni qué hacer, ¿no? Pero hay mucho que podemos hacer de forma sencilla todos los días, pues autoanalizándonos y revisándonos. ¿Qué opinas de la gente hipócrita y falsa? Porque la hay y mucha. Pues nada, que tienen confusión. Diría lo mismo, que no creo que ellos quieren ser así. Porque las consecuencias de ser así no le gustan a nadie, ¿no? Ni a tu organismo. Pero yo creo que es parte de una confusión, parte de complejos, parte de inseguridades, de miedos. Y, pues nada, insisto, ser de una u otra forma tiene sus consecuencias. ¿La envidia para ti qué representa? Pues, como he leído por ahí, dice que la envidia es una admiración mal manejada. Esa, qué buena, ¿eh? Qué buena está esa opinión. Sí, sí, sí. Y yo digo que más allá de verlo como algo bueno o malo, hay que revisar esto a qué me lleva, ¿no? O sea, sentir esto o querer provocar eso, eso me sorprende mucho hoy en día. O sea, la cantidad de cosas que uno ve en Facebook, en Instagram, que postea la gente. Digo, ¿desde dónde lo quiere compartir la gente? ¿Qué me quiere decir con la imagen? Que ella puede hacer eso, que él puede estar en ese lugar haciendo esas cosas y yo no. ¿Qué quieres hacer sentir a los demás? ¿Envidia? ¿Quieres provocar eso? Yo no la siento, ¿no? Pero noto las intenciones y digo, qué confusión más grande. O sea, querer compartir pura cosa vacía. Que hay cosas divertidas. O sea, hay gente que la ves en París y te emociona. Hay gente que la ves en París y te dice, ¿eh? Pero pues tiene que ver con la actitud, definitivamente es la actitud. Es muy individual. ¿Qué te hace enojar mucho? La injusticia, el abuso. El abuso a los niños, a las mujeres, a la gente mayor, a los animales, al hombre también. El abuso en general me indigna. Oye, y este cambio de televisora como que te ha caído bien, ¿no? Te vemos muy contento. Me emociona, estoy muy contento. Yo digo que no hay en la vida como da con la gente a la que le gusta lo que haces. Cuando a alguien le gusta lo que tú haces y lo consume, ya le hiciste. O sea, qué maravilla dar con esta persona que aprecia lo que tú haces. Estoy muy contento de esta nueva etapa. Oye, es una nueva etapa, es muy padre y todo. Pero de alguna manera también hay gente que no le ha caído el 20 y que no aceptó mucho que te cambiaras de televisora. Y tú sabes de quién hablo. ¿Tú qué opinas de esa gente que no ha visto con buenos ojos que te hayas pasado a la otra televisora? Porque es crecimiento, es otro mercado, pero que deben de aceptar que Alejandro también está para otro mercado. ¿Tú qué opinas de esa gente que como que no lo digirió tan bien? Este, no tengo una opinión. ¿Qué risa te da? Es que no pongo mi atención en eso. O sea, si no tiene sentido para mí, no pongo, no me des, ni siquiera me construyo una opinión con respecto a eso. Digo solamente, ah, ya, ya estoy. Oye, Alejandro, ¿y cómo andas de amores? Porque pues vemos que tú eres como el sex símbolo. O eres la bomba sensual del momento. O sea, ¿tienes novia, vives con alguien? Novia, novio, perro, ¿qué tengo, no? ¿Qué tienes, sí? Tengo una dedicación muy fuerte ahorita a mi trabajo. No me gusta decir que todo lo hago con amor porque no me gusta cómo se oye, pero es verdad. Es que no soy cursi. Pero le pongo mucha pasión y muchas ganas a lo que hago y ahorita es mi entrega. El amor para mí está en todo, ¿no? La vida es eso. La vida es eso. Venimos a eso, experimentar el amor de estar vivos, el amor de la naturaleza. Ser más amorosos implica también ser respetuosos, considerados, comprensivos con los demás, con el entorno, con lo que vivimos. Yo creo que de ahí viene mucha confusión de la interpretación que le damos al amor y que a veces lo reducimos a algo muy raquítico, a nuestra gente cercana o a nosotros mismos. De una forma tan egoísta, tan ególatra, que solo abarca al sí mismo, no abarca todo el entorno. Y qué maravilla es tener, más allá de, ay, le tengo amor a todo el mundo, es, yo creo que el simple hecho de desear que le vaya bien a todo el mundo, porque nada más a ti, que nos vaya bien a todos, ese simple hecho ya denota que tenemos un amor por la vida, un amor por la gente, ¿no? Todos pasamos por situaciones, todos tenemos nuestras temáticas y me parece interesante que todos encontremos soluciones y que nos vayamos de aquí en algún momento con experiencias muy gratas de haber vivido y de haber amado este momento, este tiempo. Oye, cuando llegas a tu casa en la noche, que dices, ya trabajé, ya chambié, llegas, no sé, a las 9, 10 de la noche, ¿qué haces? Me duermo. O sea, no ves la tele, te echas un baño, ves una película, juegas con los perros. Varía. ¿Qué haces? ¿Qué hace un Alejandro Maldonado? Normalmente cuando regreso paso a ver a mis sobrinas, me gusta mucho pasar a saludarlas, juego un rato con ellas. ¿Hijas de una hermana? Tengo dos hermanas. ¿Tienes dos hermanas? Cada una tiene una hija. ¿Y te vuelves loco por ellas? Me fascina estar con ellas, son muy ocurrentes. Y luego, sí, a veces hago un poco de yoga otra vez, a veces me pongo a leer, me gusta mucho leer, a veces me pongo a contestarle a mi gente que me escribe en Instagram. Que es muchísima. Pues bueno, son los que son y trato de dedicarles tiempo, no siempre me da tiempo de contestarles a todos, pero lo hago personalmente y eso luego me lleva un buen rato y me duermo temprano para despertarme temprano, me gusta madrugar. Ok, para concluir, Alejandro Maldonado, la revista CUTO la conoces muy bien. ¿Qué opinas de la revista CUTO? Opinión es muy importante. Me parece que intenta mostrar un lado muy divertido de la vida, de un estilo de vida, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos la pasamos? Mientras eso refleje tranquilidad, felicidad, diversión, me parece fantástico. Ok, muchas gracias, él es Alejandro Maldonado, yo soy Gerardo Guirre y esto es Revista CUTO. Dios te bendiga, amigos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.